Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del rincón de Daim y Rincón y cada día el de más gente Vamos a jugar hoy Neverliria, para ponernos un poco en situación, estamos ante un juego que es un survival en Pizzelar Este juego lo ha creado una sola persona, de lo que es la compañía que se llama Norrest, me han dado una key para probarlo Quise haceros un directo pero al final entre unas cosas y otras nos liamos con el New Dawn y no llegamos a jugarlo Y teníamos muchas ganas porque vais a ver ahora que tiene muchos detallitos super interesantes El objetivo del juego, o bueno digamos la visualización del juego es al estilo del Kingdom, vamos a tener un scroll lateral Y a lo largo de ese scroll lateral vamos a poder construir, porque tiene ese toquecito de survival en el que vamos a poder hacer campos Vamos a poder construir en palizadas, etc, etc, tiene ese toquecito Vamos a estar en un mundo en el que nos van a estar atacando una serie de sombras y nos vamos a tener que defender de ellas utilizando luz Así que vamos a hacerle un poco de caña, a ver que tal Vamos a darle a New Game, porque lo del otro ha sido simplemente meterme para ver que todo se estaba grabando correctamente Así que nada, esta es la chica, la prota, digamos que es el personaje que llevamos Que bueno, pues se parece mucho a la pelirrojilla esta del arco, que no me acordará el nombre, para no perder la costumbre Bueno, el pixel art, como digo, todo lo que es el juego está creado por una sola persona, ¿vale? Bueno, aquí hay un este para leer lo que es el tutorial, voy a pasar de él Lo único importante que tenemos que saber es que, si os fijáis, puedo ir recogiendo cosas, ¿vale? Vamos a poder ir cogiendo por aquí y nos vamos a poder ir alimentando incluso, ¿vale? Y luego después, por aquí, vamos a ver, ¿le puedo dar a la Q? ¿Me dejas? ¿Vale? ¿Puedo talar? ¿Vale? Lo hace automático, que le da varias veces pensando que tenía que darle algo más, pero no ¿Vale? Y con esto vamos a ir obteniendo recursos y vamos a poder ir crafteándonos cosas Lo cual lo hace la leche de interesante ¿Vale? Vamos a darle al tabulador y vamos a ver por aquí que tenemos, bueno, pues Fire Tenemos el cofre, vamos a intentar hacernos un cofre y vamos a emplazarlo ahí ¿Vale? No sé cómo se emplaza, me imagino que con la E ¿Vale? Perfecto Y ahora me imagino que tendremos que ir trayendo recursos o algo así Uno de dos ¡Uh! 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 ¡Ya están aquí! ¡No me jodas! Vale, vamos a venirnos para acá y vamos a ponernos en esta parte ¿Vale? Se supone, se supone que no deberían de atacarme con el tema de lo de la luz Así que vamos a intentar hacer por aquí un fuego A ver si soy capaz De ubicar el fuego Esto va a ser muy duro, tío Vale, aquí, por ejemplo Y... ¡Mierda! Necesito talar un árbol A ver si puedo talar un árbol por este lado Esto va a ser un chungazo, ¿Vale? A ver Vamos a sacar de aquí madera si puedo Y me la llevo de presa y corriendo Hacemos ahí ese fuego y vamos a intentar rescatar nuestro cofre Los cofres los podemos mover de sitio, ¿Vale? O sea que nos van a servir también como fuente para llevarnos el material ¿Vale? Se supone que puedo correr con... Con el shift, pero me imagino que eso solamente funcionará cuando no... Cuando no está llevando cosas ¿Vale? Ahora, este fuego se puede recoger Esto es que no sé si me va... Si me va a rear un viaje Pero bueno, lo que voy a hacer va a ser traerme para este lado el cofre ¿Vale? Y lo que vamos a hacer va a ser poner otro fuego Un poquito más hacia acá Los fuegos hay que tener cuidado con ellos porque se agotan ¿Vale? Así que, ojito con ellos Pero bueno, vamos a poner por aquí, por ejemplo, un fuego Vamos a ver Así, podemos correr, perfecto Y vamos a intentar irlo poniendo por aquí Es muy probable que en esta primera partida Palme, ¿Vale? O sea, y palme como un cabronazo Pero es que de momento no sé muy bien Qué es lo que hay que hacer y todo eso O sea, estoy intentando aprender ¿Vale? Esto lo podemos dejar por aquí ¿Vale? Y eso supuestamente pues le tiene que dar un poco más de recursos Esto de aquí es para... Es comida ¿Vale? Son mazorcas de maíz Aunque ya os digo que el pixel art este Me parece que lo hubiera hecho yo Más bien ¿Vale? O sea, no me... No me ha llenado especialmente Ah, vale, se está haciendo de día ¿Vale? No va a ser todo el juego de noche Eso es guay Porque ahora entonces nosotros desde aquí Podemos venir para acá E ir pillando materiales Vamos a rellenar esto de aquí Creo que es así A ver Hola Bueno, pues no me dejan... Se supone que se tiene que poder recargar el fuego Pero ok Pues ese fuego va a dejar de existir Venga Vamos a cogernos el cofre El cofre lo podemos estar moviendo nosotros continuamente O sea que no hay problema ¿Vale? Y ahora es cuando creo que me está apareciendo el icono ese De que... A ver Entramos con la Q Vamos a sacar uno de madra Por ejemplo Vale Lo cogemos Y se me apagó el fuego Pues nada Que te den Vale, vamos a hacer entonces una cosa Vamos a cogernos nuestro cofrezaco ¿Vale? Nos lo vamos a atrapar acá Y vamos a atalar por aquí cosas Ahora miramos a ver que más cosas podemos fabricar ¿Vale? Porque me interesa bastante ir mirando A ver que cositas podemos hacer ¿Vale? Para ver si podemos hacernos algún tipo de edificio O de algo con lo que nos podamos proteger Y tenga alguna luz permanente de alguna forma Porque ya te digo que ahora mismo Pues evidentemente pues Tengo un desconocimiento bastante gordo Sobre las mecánicas de este juego Lo que sí que sé que es Ese rollo survival en Digamos en horizontal Que me ha gustado mucho Y mira Podemos hacer por aquí el Fortnite este Y Tree Farm Vale, esto me da Me da árboles cada día Hostia, esto está muy bien Entonces Vale, entonces Podemos construir por ejemplo aquí esto Que eso me va a estar dando árboles Y tendremos que hacer de alguna forma Para proteger todo esto Me imagino Que tendremos que ir poniendo Fuentes de luz Que por lo que hemos visto Es lo que básicamente los detiene Aunque ahora al principio Ya os digo que Muy probablemente Vamos a morir Una cuantas veces Pero digamos que Lo que es la La mecánica Me ha gustado bastante A ver Vamos a coger de aquí Uno más Vale Y lo traemos para acá Y Perfecto Vale, pues Esto nos va a estar dando Madera diaria Ahora vamos a mirar A ver que Que más Que más podemos hacer por aquí Vamos a llevarnos nuestro Nuestro chest No he probado Creo que puedo saltar Y cosas de esas Vale, vamos a ponernos por aquí Por ejemplo esto No sé cuánto tiempo dura el día Lo de arriba Creo que es un reloj Que ahora mismo Se está acercando ya Hacia la noche ¿No? Parece ser Ahora nos fijaremos Arriba a la derecha Lo tenéis Vale, que creo que eso está avanzando Y está avanzando Hasta Pues digamos lo que es Vale Oh, esa es buena Si suelto el cofre Encima del material Recoge todo el material De golpe Ah Pues mira Mucho más fácil Que irlo transportando Vale, nos tendremos que ir haciendo Con todos esos truquillos Eh Vale Podemos hacer un campo de maíz Podemos hacer un Un fuego Grande Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a cogernos todo esto Como nos estamos acercando ya Hacia la noche Nos lo vamos a llevar a nuestra base Vamos a hacer allí un fuego grande Que lo vamos a hacer al lado de nuestra base Uno a cada lado creo yo Y vamos a intentar hacerlo El campo de maíz ese Para el tema del alimento Porque ahora mismo Me está bajando la comida Que lo flipo Y por cierto aquí se me ha apagado también El fuegocito este Que este no sé si lo podré No Vale Vamos a hacer entonces una cosa Vamos a empezar a preparar ya por aquí El fuego Me vamos a poner uno aquí por ejemplo Y me vamos a poner el otro En este otro lado Vale Big fire Ahí No sé para cuánto tiempo da esto Pero bueno Me imagino que Que estará guay Vale Eh Lift, lift, lift Lo que quiero es el cofre A ver Ahí estamos Suéltame Dos Vale Y ahora le damos a la Q Vale, perfecto Perfecto O sea, directamente desde el cofre Lo podemos Lo podemos dejar caer Es un poco incómodo Lo de tener que estar moviendo el cofre De un lado a otro Pero Eh Bastante cómodo En el sentido de que no tenga que estar yo Arrastrando luego después Nada Nada más que directamente Pues eh Que vaya saliendo Vale, entonces Cógete por aquí Otros dos Perfecto Eh Vaya Esta vez no me ha salido A ver Por aquí Uno y dos Vale Si lo hago así Caen fuera Pero bueno Espero tener suerte Uf, 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 uf Date prisa Por favor Uno y dos Ahora sí Vale, perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser sacar de aquí Eh Un poquito de corn De ese Uno y dos Y vamos a alimentarnos Ahí estamos Vale Nos alimentamos con un poquito de De maíz Vale Estupendo Venga Pues entonces Vamos a ir mirando por aquí A ver si podemos A ver si podemos hacer alguna otra construcción Que nos venga bien Eh Lo del corn Este por ejemplo El campo de maíz Eh Creo que estaría bastante Bastante guay Tener por aquí un campo De maíz Vamos a intentar ajustarlo al máximo Por ejemplo Ahí Y para esto que necesito Eh Necesito uno de maíz Y dos de madera Vale Creo que lo tengo todo Creo A lo mejor Madera como tal No Es posible Entonces vamos a coger esto Y vamos a soltar Dos Y uno Vale Si que lo tenía todo Perfecto Pues ya tenemos por aquí Para que se empiece a hacer El campo de maíz Bastante Worth it Bastante Bastante worth it Espero que me aguante Toda la noche La mierda esta Porque fijaos ahí Ya todos los que hay Vale Están ahí como Expectantes Y el problema Es que he gastado He gastado todo lo que tenía De madera O sea que Veremos a ver Y por este otro lado No sé si puedo atravesar esto Si lo puedo atravesar Perfecto Pues voy a intentar acercarme A por un poco de Ay Vale Se cansa Ojo con eso Vale Que no sabía que se cansaba Ay mira Podemos sacar de aquí Piedra también Y entonces me imagino Que los ataques Vendrán por un lado O por otro Y lo que tendremos que hacer Es simplemente colocar un fuego Con uno será suficiente Y no sé si habrá De alguna forma Algo que Que lo haga permanente Vale Esto ha sido una cagada Porque ahora me lo tengo Que llevar yo A mano Me podría haber traído el cofre Y hacerlo con el cofre De hecho Creo Que lo voy a dejar ahí Vale Y lo que vamos a hacer Va a ser Aprovechando Que por este lado Parece que no han venido Parece que no han venido Una polla Como una olla Y se llevan en material Because it happens ¿No? Parece ser Que me dicen Vale Creo que quieren pegarme Puedo lanzarle una piedra a estas ¿Me puedo defender con algo? A ver Se podrá crear por aquí Ay mira Se pueden crear Se pueden crear muros Esto está muy bien Vale Porque entonces nosotros Por ejemplo Podemos crear aquí Un murete de estos Y estos muretes Que necesitan de material Necesitan dos de piedra Y dos de madera Vale Pues entonces Vamos a cogernos esto por aquí Y vamos a ir poniéndole por aquí esto Hasta luego Bueno No parece muy inteligente La IA Vale Y lo que me haría falta Pues sería dos de Uff Esto está a punto de acabarse Uff Y estos están aquí esperando Como like a champion ¿Verdad? ¿Puedo cruzar? Vale He cruzado No parece muy inteligente ¿No? Es ahí como que están Esperando simplemente Me la he jugado Pero Pero ¿Cómo? Ahora me voy a llevar un cascazo Como si lo viera Ah Vale Cruzamos rápido Cruzamos rápido Cruzamos rápido Esto es muy raro O sea Estoy cruzando por delante de ellos Y me estén ignorando Pero muy fuerte Esto en juego de tronos No pasaba Vale Vamos a intentar Vamos a intentar ponerle Aquí otro Como nos da un poquito De tiempo Vale Ya está Perfecto Vale 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 No sé si a lo mejor Dependerá de la noche En cuestión O sea Me refiero Que al principio Pues no me ataquen Y luego después Conforme vayan pasando X noches Me empiecen a atacar O alguna historia de esas Pero es que no parece Que tengan ganas De pegarme No sé Lo cual me alegra A ver si me entendéis O sea No tengo ganas ninguna De que vengan aquí A azotarme ahora Así todo de gratis Y luego el tema La virgen Pero si está aquí hasta el tato ¿Qué pasa? ¿Hay convención de negros? ¿O qué? Uff Venga hasta luego Vale Se han pirado todos Ok Es nuestro momento Vamos entonces A A coger rápidamente esto Vamos a por madera Tengo que tener Mucha madera guardada Mucha, mucha madera Porque esta noche He tenido que jugármela A salir Y creo que Es un no, no, no O sea Que eso No debería haberlo hecho Pero que aún así Pues bueno Ya está hecho No sé si me entendéis Venga A ver Y creo que hay que hacerse Como súper rápido Lo de las murallas O algo por el estilo No sé por qué Pero bueno Tengo como mucho hambre Así que Debería alimentarme también A ver un segundo Que no quería hacer eso Quería hacer esto Sácate de aquí Un par Vale Ahora tengo fuente De comida O sea que En principio No debería tener problema Y se la come Venga Venga Vámonos con nuestro cofre Vamos a talar por aquí Otro árbol Esto se puede talar No Se puede talar Los que hay por aquí Vale Por ahí Se pueden recoger Recursos también Así que ahora Probaremos a recoger Eso Que son tréboles Parecen De cuatro hojas Que están hechos Por mí Porque madre mía Tiene el mismo El mismo estilo Que yo Haciendo el pisalar Ay No es una crítica En absoluto O sea Me refiero Que lo veo Muy parecido A lo que estoy haciendo Yo en pisalar Sinceramente Se puede comer La mierda esta Parece ser Lo cual No entiendo muy bien Por qué Pero Vale Recoge esto Vamos a seguir pillando Todo lo que podamos Vale Estamos a Un poquito Casi llegando a mediodía Pero quiero llevarme Mucha mucha madera Porque no me fío Una mierda de esto Vale Tala por aquí un poco Se pierde bastante tiempo Las cosas como son Y me estoy alejando Bastante Y me da Todo el miedo Pero bueno Si puedo hoy Dejarme hecha Otra Otra muralla Bueno Digo Dejarme hecha Otra muralla Como si la primera La tuviera hecha Le falta todavía Los dos de madera Llevo solamente Seis De madera Así que Vamos a intentar Pillar esto de aquí Por llevarme un poco más Porque Vamos un poquito Vendidos De madera Porque si voy a utilizar Por lo menos En hacerlo fuego Voy a necesitar Uno por cada lado Como poco Vale Vamos a coger este Y me voy Echando Echando Hostias De aquí Y veremos A ver Porque lo mismo Esta noche El ataque Ya Ya es consistente O sea No solamente Que venga ahí Hasta el tato A observarme Sino que a lo mejor Esta noche Pues ya vienen A joderme Así que Vamos a darnos Prisita Lo que me ha fastidiado Ha sido lo del tema Lo de la piedra Porque la verdad Que por este lado No he visto más piedra Y veremos a ver Si no es Un recurso Que me vaya a costar Bastante conseguir No puedo correr O sea Esto Va así Y luego Es por lo que no sé Tampoco Es en un momento dado Eso es lo de la runa De los fantasmas Esos No sé las runas Esas exactamente Que es lo que hacen Pero me dan Un poquito de miedo Las cosas como son Vale Ya estamos aquí En el campamento Lo cual está guay Así que lo que vamos a hacer Va a ser Ir soltando por aquí Mira ¿Veis? Ahora tengo madera También aquí en el campamento Vale Lo cual Está muy bien Vale Entonces Yo lo que quería era Así para empezar Para empezar Vamos a terminar esto Que no sé Que es lo que me hacía falta Para terminarlo Me hacen falta Dos troncasos Vale Pues vamos a talar esto ¿Se puede talar o no? No No se puede talar todavía ¿En serio? No se pueden talar ¿Really? No me toques los cojones Bueno pues Sácalo de aquí Y ya está Venga Dos Vale Ya tenemos por aquí Una empalizada Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser construir otra Al otro lado Venga Vamos a crearnos una a cada lado Porque si no Se vienen los jajas Aquí a este lado Joder Aquí a este lado Solamente puedo hacer un Un fuego Vamos a hacer un Fueguecín Por ejemplo Ahí Vale Date prisa Por favor No hagas el imbécil Venga ya Hombre Déjame leer El puto Tócate la polla A ver si me lo pillara Tío Nada No me lo ha pillado Venga ya Y se lleva en la puta madera Va hasta la mierda Hijo de puta Flipo O sea flipo ¿Y ahora qué? Ahora me dedico yo A A menearme Por aquí Y darle vueltas A este señor Es que flipo Tío Es que flipo Date quieto Esa ya me la llevo De gratis Completamente Vamos a soltar por aquí Por ejemplo esto Pilla un tronco Quítame esta mierda Vuelvete para atrás Me voy a llevar otra hostia De gratis Dos Además Tío Por la mierda De lo de los De la puta piedra Del cartel Voy a ver si me la puedo cargar O sea Como me la puedo cargar La reviento Pero vamos Muy vasto Que la voy a reventar Darlo por hecho No sé cómo coño Se recupera vida aquí O sea que Veremos a ver Vale Esta mierda Se puede picar Quiero picarla No No Reventarla Reventarla A pollasos Por favor Vale Vamos a A talar esto Vale Perfecto Madre mía tío Talamadera de golpe Perfecto Vale Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Hacernos otro cofre Vamos a hacernos A ver Vamos a hacer por aquí Un cofre Vale Y vamos a Ahí estamos Perfecto Y ya se ha metido Dentro todo el material Y ahora vamos a Cogernos esto Y vamos a guardar Todo esto de aquí Vale Vale En principio La noche la paso Venga Vamos a ir mirando por aquí A ver que más cosas Podemos hacer El horno Me permite crear pan Y O sea Cocinar pan Y crear el fénix Vale Pero por eso Necesito hacerme También el El windmill Para poder hacer La La harina Así que Vamos a hacerlo Primero entonces El molino De molinator Lo vamos a poner Por ejemplo Ahí Perfecto Que es lo que necesita El molino Todo esto Trece piedras Y dos Hostia Espérate Espérate Que me están atacando Pero que me estás contando Venga ya Hombre Venga ya Hombre A ver Suelta por aquí Dos Y hazte Un bitfire Tal que aquí Paren Parense Me cojo esto Hasta luego Esta piedra Esta piedra es mía Vale Pues mucho ojito Porque te Te revientan Estos creo que no me atacan Vale Son únicamente los que llevan arma Los que me atacan Estos Así que Vamos a hacer aquí Otro Fire Por ejemplo Que lo podemos poner Ahí Y vamos a coger de aquí Uno de madra Y vamos a ponerlo Esto Tal que aquí Ya está Párate Hijo de puta Vale Y esto hasta el día siguiente Que desaparezcan Pues aquí estaremos Que remedio Vale Ya aunque desaparezca el otro Por aquí está Está Doné El tema Ahora que Que pasa hijo de puta Que pasa hijo de puta Me intentas atacar No No me intento atacar Vamos a coger No es este Me lo llevo Uff Vato tenso El juego este Vale Y este que me lo Me lo han hecho un poco polvo Hijo de puta Hijo de puta Largaos de aquí Hijo de puta Estáis en una propiedad privada Largo Vale Ya casi se va a hacer de día Está a punto de crecer esto De hecho el maíz Creo que ya se podría recoger Incluso Vale Y tengo madera Tengo maíz Y en este Tengo madera Y tengo maíz Y aparte tréboles Vale Lo cual está bien Lo que no tengo es piedra Y piedra la verdad Que me vendría Muy de puta madre Así que lo que vamos a hacer Va a ser Ir a buscar piedra Pero por el otro lado Es decir Vámonos Hacia este lado Que yo creo que podré cruzar Sin problema Vale Porque ya se han ido todos Perfecto No tengo barra de estamina Me gustaría tener una barra de estamina La verdad Y Vamos a ir a investigar Un poco por aquí Venga ya ¿Y eso? Venga Cógete esto Y cómetelo Ya de paso Y creo que voy a bajar este señor Fíjate tú Por aquello de que está muerto ¿Sabéis? Pero necesito piedra Fundamentalmente Pero es que quiero mirar primero Si hay piedra o no hay piedra Vale Simplemente cae la madera Ok Vale Y La piedra tío Está aquí súper valorada Parece ser Me cago en tal Aquí hay piedra Joder Pero esto está todo lejos Tío A ver Que sí Que podemos traernos para acá Al cofre Y ya está O hacer aquí un cofre Y me llevo el cofre Lo cual está bastante worth it Pero Pero es un poco Njordimer ¿No? O por lo menos a mí se me ha hecho un poco Njordimer Porque está esto lejos de cojones Pero bueno A ver Que lo podemos utilizar Me llevo unos cuantos materiales Lo que pasa es que aquí pasan los días súper rápido O sea Hay que andarse con un ojo O Vale a ver Suéltame esto Y Constrúyeme un cofre Me lo construyes Aquí Vale Perfecto Y ahora te coges esto Me lo sueltas aquí Te coges esto Me lo sueltas aquí Y me lo llevo Vale Lo del tema de Lo del tema de hacer las A ver Ponlo ahí Vale Pues llevarme un poco más de madera Lo del tema de hacerlo en las hogueras En principio No creo que me vaya a resultar complejo Porque Tengo bastante madera Tanto en casa como aquí Por lo tanto Ya voy a poder mantener un par de fuegos Lo que me toca un poco las narices Es lo del tema de De la piedra Que me parece que Es súper Escaso El bien Vale Todo esto de aquí No lo voy a recoger Porque me queda como Como mediodía Y no sé cuánto tiempo voy a tardar En irme hasta allí Entonces vamos a irnos Lo más rápido que podamos Y dejo allí todo esto El juego en general La verdad que Me está resultando interesante O sea Para que no vamos a engañar Me parece que es un concepto Un poco diferente Lo cual está guay El hecho de que haya como Especie de hordas Te lo hace más interesante también Es el mismo concepto El New Lands En ese sentido O sea Me parece que Que bebe 100% Del New Lands Pero Le han sabido dar Ese toquecito extra Aparte que este juego Como os he dicho antes Está creado Hasta donde he leído Por una sola persona Lo cual lo hace Súper meritorio Para mí Particularmente O sea Me parece Me parece un logramen Vale Vamos a llevarnos Este cofre Más para acá Y cuanto podamos Vamos y pongo A ver ¿Esto lo puedo Dejar así? No, ¿verdad? Vale Bueno, no pasa nada Venga, vamos a dejar esto Por aquí Y vamos a soltar Aquí las Tío Por favor Paren A ver Voy a hacerlo aquí para allá Para que no me vuelva a pasar eso Dos Creo que son dos Las que necesitan O tres Tres Vale, ok A ver Pues uno Dos Y uno Ya está Perfecto Esto ya lo podemos meter aquí Entonces Y podemos empezar a hacer el crafting De los Fuegos Estos Vamos a hacer un fuego aquí Por ejemplo Y me sueltas por ahí Dos de madera Vale Y uno más que se ha quedado Que se me lo puedo llevar Ok Vale Entonces Ahora Aquí a esto hay que meterle Maíz Vamos a metérselo ya A ver Quítame esto Bueno Lo de la hitbox Todavía me toca un poco Las narices Porque hay que dejarlo todo Como muy bien colocadito ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no se cae? Ah, es que no lo puedo recoger todavía Pensaba que ya lo podía recoger Vale Pues entonces lo que vamos a hacer Va a ser poner esto aquí Y De verdad El mensaje se debería de desaparecer Uno Dos Tres Cuatro Vale Y se han pasado de un cofre a otro ¿Por qué? Porque shit happens Y ya está A ver De verdad O sea Lo de la hitbox Esto sí que me toca las narices Pero mucho Quítame el puto mensaje Ya Uno Dos Tres Cuatro Vale Ya está No han entrado dentro Del windmill este Ahora lo moveré Lo moveré a mano Porque si no Me voy a acabar pegando un tiro Y no me apetece Vamos a poner por aquí El otro fuego Para evitarnos que no ten más golpecitos En este lado Que no tengo ganas Ningunas Vale Entonces Déjame esto aquí un segundo Cógete esto Ponme por aquí El buen fuego Y ahora de aquí Me echas Una Dos Vale Ya está Perfecto Esto ya casi se podrá recoger Esto de aquí Ha desaparecido O qué O es esto Ya no sé Si ese maíz Que he dejado en el suelo Se ha convertido en otra cosa O qué coño ha pasado No lo sé Tío Por favor Lo del mensaje Me pone muy nervioso O sea Pero muy muy nervioso A ver Uno Y dos A ver Vale Ahora sí han entrado dentro Ay Dios Os lo prometo Qué ganas de De matar a alguien Vale Vamos a soltar esto aquí Tres Y Cuatro Vale Y con esto me dan Ah vale O sea que lo de antes Sí que me lo ha cogido Vale Entonces ahora tendré aquí Harina No entiendo Joder tío De verdad Por favor En serio Por favor En serio Vale Ya tengo dos de harina Vale Perfecto Entonces ahora Ya si podríamos hacerlo El tema de lo del bakery Para tener pan todos los días Y esto Lo podemos soltar aquí Y vamos recogiendo por aquí Todos estos materiales Vale Perfecto Venga Todo por no ir uno a uno Sabéis O sea que Esto es por comodidad Más que nada Y puedo recoger también Cabezas de estos seres Parece ser Vale Dime que en este Tengo madera Vale Perfecto Y ahora lo que hacemos es En cuanto sea necesario Pues lo ponemos En el otro lado Como lo he puesto después Me imagino que no Vale Le queda todavía tiempo Entonces que tiempo de sobra Y deberíamos de comer algo También Ya de paso A ver Vamos a cogernos de aquí Por ejemplo Uno Dos Vale Se los ha quedado el Vale Con esto Voy a tener que tener cuidado ahora Uno y dos Vale Para que no Para que no caigan Donde no quiero Venga Comamos un poco Y Come otro poco El maíz La verdad que me recupera Muy poco de vida Luego después me imagino Que Que podremos empezar a recuperar Algo más de vida Cuando Cuando Podamos hacer el pan Y todo eso O sea que Que bueno A ver si se acaba esto Y le soltamos aquí esto Y me voy corriendo Al otro fuego El otro fuego Creo que en principio No le va a hacer falta Ni siquiera ponerle Nada más Venga 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 Ya está Perfecto Vale Vamos a mirar este de aquí Pero ya os digo Que creo que no me va a hacer falta Bueno pues si A lo mejor si Vale Suéltame por ahí entonces Un madero Y cuando eso Pues que lo Que lo meta Vale Cosas que deberíamos Empezar a pensar entonces Podemos crear Una Granja de hierba De estas Que no sé realmente Para que sirve No sé si con esto Me podré hacer Me podré hacer Las Que a lo mejor si Las pociones Sabéis Vamos a ponerla Ahí Vale Y esto necesita Dos de madera Y uno de Vale Dos de madera Y uno de estos Vale Perfecto Ya está construida Con eso ya tenemos Nuestra Nuestra granja de tréboles O de hierbas Según lo queramos mirar Y debería hacerme entonces Ya el horno Y La coining esa Realmente no sé Para que sirve O sea no sé si habrá Luego después Como alguna especie De A ver Vale Tres de piedra Joder Vale pues venga Vámonos Que le den por culo a eso Vale Porque eso en principio Ya está apuntado a amanecer Así que no hay problema Voy a buscar un poco De piedra simplemente Y Y bueno chicos Pues si os está molando Neverliria Y queréis ver un poco más En principio Creo que no O sea que incluso Si hago el vídeo Un poquito más largo Llegamos a construir todo Y no tiene mucha más historia No es No es como En un momento dado Como le pudiera pasar A la Newlands Uy Que es esto The ancient columns Of a building Are seen through A dense forest Canopy in front of you This looks like a temple There is a golden statue Of the phénix In the middle of it Tocarlo Vale bueno pues No sé si esto Ah Nuevos edificios Están Vale Y esto me imagino Que no tendremos que cortarlo Imagino No sé A lo mejor sí Ah After a while You notice Small figures Of little men They look like dwarves Hay enanos Vale Entonces Esto si Vamos a Vamos a probarlo Vale Ya con esto cierro Vamos a ponerle aquí Los dos de madera Esos que le hacen falta A ver si con esto Restauro El castillo De los enanos Y a partir de ahora Tenemos protección Vale Que estaría bastante guay Que no lo sé O por lo menos A ver si con eso Tenemos esclavos O no sé Yo no sé Costos a pensar Vamos a intentarlo Vale Y ahora tendríamos que poner ahí Un phénix Por lo que Me ha parecido entender Vale Uno de dos Vale Hay que restaurarlo entonces ¿Qué me estás container? Tienen pinta de vampiros No sé yo si debería acercarme A esa gente Bueno Vamos a hacer primero esto Y ahora vemos lo de La gente esa A ver Porque no sé si en un momento dado Esto me va a servir a mí Como Digamos como fortaleza O algo así No lo sé Vamos a verlo O si me va a dar recursos O alguna historia Vale Pues esto está ya restaurado ¿Y esto qué es? Un campamento de viajeros Bueno Está ante ti Alguna gente te está mirando Con interés Pero están muy cansados Después de tener una conversación Encuentras que Que son Comerciantes Cansados Después de un De una larga jornada Ellos sueñan con Con Bueno Comida caliente Y descanso Y más edificios que me dan Hostia Pues se me acaba de Se me acaba de Partir en cuatro Esto Porque Pensaba yo que ya se acababa Esto Y Fijaos que acabamos de Sacar un montonazo La taberna El tótem O sea Acabamos de sacar un montonazo De recursos así a lo tonto Así que es bastante Más complejo De lo que yo esperaba Lo cual está guay No os puedo decir otra cosa Nada más que Chicos Que si os está molando En Neverliria Encuentras un ermitaño Con Con barba vieja ¿No? Que te Pregunta por un trozo de pan Prometiéndote Algo Algo bueno De regreso Y aquí hay un Atun Un alerting Vale Pues vámonos O sea Este hombre Hay como New enemies are coming O sea Ese mensaje Creo que no estaba antes ¿No? O O es cosa mía Hostia Veremos a ver si no tenemos Ahora lío Espero que no Y esto es que como no sé Si lo tengo que ¡Ay! El huevo ¡El huevo! Me lo acabo de llevar Me acabo de llevar un huevaso El huevo este brilla O sea que a lo mejor Lo puedo dejar En uno de los dos lados Y con esto ya no se aproximan Las criaturas Que no Que no Se extrañe Que el huevo de fenisaco Este Ya me proteja Uno de los lados Y así no tenga que andar pendiente Yo de tener que andar poniéndole La El fuego Etcétera Etcétera Lo que pasa es que esto Pues puede ser un Jugártela Llevo 36 minutos de vídeo Chicos Yo creo que lo voy a dejar aquí Y Hago la misma propuesta Que para el resto de vídeo ¿Vale? 10 likes Hago el siguiente vídeo ¿Vale? Para que por lo menos Haya 10 personas A las que les interese el vídeo Y de alguna forma Bueno pues Lo pueda tener yo en consideración Para decir Venga pues Vamos a Vamos a hacer más Sobre esto Esto es una fuente de luz O sea que A mi me parece bastante Bastante correcto El tema de que No vayan a venir por aquí Lo único que me acabo de quedar Un poco loquísimo Con Con todo lo que viene siendo El tema este De De la cantidad De 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 cosas diferentes Que acabamos de encontrar Así que nada chicos Lo dejo por ahí Dejo la propuesta De los 10 likes Y si os apetece Pues ya sabéis Yo de momento Voy a ir colocándome esto por aquí Por si acaso ¿Vale? Voy a colocarlo El fuego y todo esto No vaya a ser que sea necesario Hacer un fuego Deprisa y corriendo Así que voy a dejarme por aquí Todo esto colocadito Por si las moscas Porque esto no parece que tenga Una luz Así De esta Para decir Oh Dios mío La luz No Es bastante justita Así que vamos a intentar Dejar esto por aquí Y vamos a Dejarnos hecho ya El otro fuego Del otro lado Bueno Pues lo dicho Si os mola Pues le damos caña ¿Que no os mola? Pues Fact the police Y ya está Vale Eso por ahí Y vamos a ver Lo del tema Del fuego este Si es necesario No es necesario Con lo del tema Del bicharramen ¿Vale? Vamos a estar un poquito pendientes Un momentito Y si no es necesario Pues guay ¿Que es necesario? Pues nada Con darle simplemente aquí Lo tendríamos hecho Así que me lo voy a dejar aquí Así simplemente preparadito Y ya está Ojalá y sirva Lo del huevo del fénix Me gustaría mucho La verdad Porque sería un Sería un mast Bastante gordo Y a partir de aquí Pues poder hacerlo El horno y todo eso También me gustaría Pero eso parece que va a ir Con un poquito más de calma Pero bueno Hemos conseguido un montón De hacer recursos Así nada más empezar Lo cual está muy bien Creo que no van a venir Por este lado No van a venir por el otro Porque creo que la runa Te avisa de que lado Es el que va a sufrir El ataque Y no parece que sea este Así que Bueno Podemos coger el huevo El huevo si lo pongo aquí En el fuego Para ver si crece Y nace un fénix Estaría bastante guay ¿Verdad? Vale Y mis amigos Pues están por este lado Efectivamente Aquí están todos Lo bueno que tiene Pues que me puedo Dar el piro Creo por detrás de ellos Y podemos ir a buscar A ver Si Pues venga Hasta luego Ahí os quedáis Vale Aquí está lo de la runa esta ¿Veis? Esta es la runa Que te indica Por donde te van a atacar Eso es un poco Hace las veces Como del perrito Del otro Bueno Que yo me estaba despidiendo ¿Vale? Que me estoy liando Y esto no es lo habitual Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao